Empezamos el último arco de la historia, aquí las cosas empiezan a ponerse mucho más serias y las decisiones del autor empiezan a volverse cuestionables Revisemos el tomo número 24 y 25 de Tokyo Revengers Ahora sí empezamos el último jalón y vamos a comenzar revisando las portadas Empezando con la del tomo número 24 que particularmente a mí hasta el momento me parece la mejor de toda la obra Este cambio que eligieron para el negro de fondo simplemente me parece una genialidad Aquí el color de las letras va a ser el blanco haciendo juego con el cabello de Mikey El resto del color va a ser un dorado que sí llega a tener efecto metalizado pero muy muy ligero Especialmente en la parte del manji y en las pequeñas líneas del edificio que tenemos en la parte de atrás Apenas si se nota pero se agradece bastante que se le agregue un extra a este tipo de ediciones que son un poquito más sencillas Y pues nada aquí tenemos el número del volumen y por debajo tenemos el nombre del autor Este estilo no se queda nada más aquí porque la del tomo número 25 también va a traer más o menos la misma vibra Aquí tenemos al señor Ken Ryuji también con el fondo completamente negro con diferentes motivos en color plateado en esta ocasión También el manji y la ciudad de la parte de atrás va a tener este pequeño efecto Fuera de eso tenemos exactamente la misma distribución El título arriba, el número a un lado y en la parte de abajo los créditos de la historia Y con las ilustraciones de dentro la verdad es que el autor también se lució Lamentablemente aquí tenemos la típica línea amarilla que nos entregó Panini durante un tiempo Pero bueno ignorando eso aquí nos encontramos también un pequeño acabado metalizado Con el señor Mikey encima de un montón de motos, calaveras, con la bandera de la Kanto Manji aquí arriba Simplemente se ve muy muy bien esta ilustración En la parte de atrás nada más tenemos el pequeño manji en este color dorado Y para el tomo número 25 al principio no entendía quién era Pero después de razonarlo un poquito pues es Emma en su versión adulta que no llegamos a ver Vemos que está haciendo match con el tipo de outfit que trae el señor Ken Ryuji Este ya no tiene el ligero plateado que tenemos por fuera Es un gris un poquito más oscuro pero de aún así se ve bastante bien esta portada interior Por atrás tenemos el manji Y pues así es como se va a ver la parte del lomo de ambas Respetando los colores que tenemos en la portada Dorado y plateado, número 24, número 25 Me gusta mucho que hayan respetado el blanco aquí en el lomo a pesar de que las portadas son negras Para no romper la armonía que tenemos por aquí Aquí tenemos el lomo por la parte de adentro Me da mucha risa la parte de las pestañas porque la historia está mera en su clímax Pero el señor Ken Wakui aquí nos habla acerca de que el color blanco del Dr. PH Martin Dejó de venderse en el país Y ya en el tomo 25 nos habla acerca de un diseño de tatuaje Que va a incluir un personaje más aquí adelante Así que el señor bastante tranquilo a pesar de que esté escribiendo el conflicto principal de la historia Y desafortunadamente estos volúmenes ya no incluyeron postales Como las que había estado incluyendo algunos tomos anteriores No sé si recuerdan Pero por ejemplo aquí tenemos creo que esta es la de el 18 y 19 Si no me equivoco La verdad es que las postales de estas dos portadas hubiesen quedado increíbles Pero bueno no se puede tener todo en esta vida ¿no? Y ahora sí ha llegado el momento de entrar a la historia Porque como el señor Ken Wakui nos los hace ver Estamos ya en el arco final de esta serie Y vamos a comenzar justo donde nos quedamos en el tomo anterior Takemichi ha regresado a sus años de preparatoria Ya que en esta ocasión saltó 10 años en lugar de 12 Aquí ya debería tener 16 o 17 si no mal recuerdo El señor Manjiro está consciente de que Takemichi debería haber llegado ya a esta parte de la historia Y aquí muy rápidamente se nos va a poner al corriente Respecto a lo que está pasando en este momento en el mundo criminal de Tokio Resulta que después de la desaparición de Tokio Manji Los territorios empezaron a ser competidos por 3 diferentes bandas Las 3 deidades como ahora se les llama Del distrito de Minato, Rokuhara Tandai Representada por South Terano En el distrito de Shinjuku tenemos a Brahman Liderada por Senju Kawagiri Y finalmente en Shibuya tenemos a Kanto Manji Liderada por, pues quien más Manjiro Sano Y si bien no son aliados ni nada Sus igualdades en fuerza han empezado a mantener un equilibrio un tanto frío No hay peleas pero saben que en cualquier momento Alguna de las 3 puede querer conquistar el resto de Tokio Así que las tensiones están muy altas Por lo que Takemichi está tratando de juntar una vez más a la Tokio Manji Para empezar a competir por poder también Y poder desaparecer a las demás bandas Sin embargo se va a encontrar con un pequeño problema Todos los demás chicos de la Tokio Manji ya tienen un mejor futuro Aquí podemos ver a Pachin Quien a pesar de tener un historial en la cárcel Y de no haber terminado la secundaria Pues ya tiene un trabajo en la empresa de bienes raíces de su papá Peyan también está ayudándolo en este lugar Mitsuya ya está buscando un lugar para poder ser el diseñador de modas Que va a ser en el futuro Chifuya también está trabajando en la tienda de mascotas Que va a ser suya después Así que el niño lo entiende El futuro que Mikey quería proteger Y que le prometió que iba a proteger Se está cumpliendo poco a poco Por lo que sabe que ya no puede contar con ninguno de ellos O más bien no quiere arriesgarlos a volver a esta vida Que no es precisamente la mejor Es por eso que Takemichi va a recurrir con Draken La última persona que abandonaría a Mikey Y a pesar de que él ya está trabajando en ese futuro Que vimos hace unos cuantos capítulos Pues también se puede observar que él todavía le sigue la pista a Mikey Le explica a Takemichi lo peligroso que se ha vuelto Y el tipo de negocios en el que está metido ahora Pero mientras hablaban Un Inupi volador les va a caer encima Resulta que South Terano Uno de las tres deidades Andaba por ahí persiguiendo a Inupi Y así como que no quiere la cosa Los chicos van a terminar rodeados por toda la Rokuhara Tandai Afortunadamente no vienen a pelear No de momento Resulta que desde hace un tiempo South Terano le ha estado pidiendo a Draken Que se une a su pandilla Básicamente porque es uno de los más potentes pandilleros de todo Tokio Al nivel de uno de los generales de las tres deidades Y aquí es cuando la cosa escala a otro nivel Porque también se aparece Brahman La Kampal está a punto de estallar De no ser porque ellos tampoco vienen a pelear Vienen más bien por Takemichi Porque a final de cuentas Él ya se hizo una famota Recordemos que él detuvo a los anteriores Black Dragons Y también acabó con Kisaki Y hablando de los Black Dragons Y demás pandillas Aquí es cuando se empieza a mostrar Todo el sindicato de Rokuhara Tandai Parece que mucha de la gente Con la que ya se enfrentó Takemichi Terminó aquí Aquí tenemos a Kakucho Y también tenemos a Mochi Y a Madarame Obviamente los hermanos Haitani No podían faltar Esos hombres están en cualquier pandilla Que se les ponga enfrente Mientras que por el lado de Brahman Son gente más nueva Aquí tenemos al líder Senjuka Waragi Al segundo en mando Keiso Arashi Y a otro alto ejecutivo Wakasa Imaushi Estos sujetos son importantes Porque junto a Takeomi y Akashi Fueron los fundadores de los Black Dragons Eso quiere decir Que fueron compañeros de pandilla De Shinichiro Sano En fin Aquí querían pelear Y estaban a punto de tenerla De no ser porque Al final de cuentas Todos se dan cuenta De que no iban a ganar nada Peleando en este momento Cada uno se empieza a ir Y precisamente En esta huida Es cuando Draken le explica ¿Por qué demonios Todos lo estaban buscando? O más bien ¿Por qué estaba tan cerca de Brahman? Resulta que él es miembro de la pandilla Porque quiere acercarse Lo más posible a Manjiro Y poder traerlo de vuelta A su lado Esto le parece La idea más sensata A Takemichi Para acercarse a él Por lo que decide Aceptar la invitación De hace un momento Y también se une a la pandilla Y directamente Va a entrar un rango alto No se va a volver Cualquier pelafustán Va a ser directamente El ayudante del líder O debería decir La líder Porque efectivamente Senjuka Waragi Es mujer Y va a traer al Takemichi De aquí para allá En las compras Pero aquí poquito a poquito Es donde vamos a ir Desemarañando su pasado Y entender En qué posición está En este momento Y parece que es una mujer Bastante importante Directamente es hermana de Sansu El segundo al mando De Kanto Manji Aquí Takemichi se da cuenta De que si no detiene A la Kanto Manji Se va a terminar Volviendo en Bonten En el futuro Porque ese sujeto Es el que estaba ahí también Pero en fin Esta salidita a comprar Sirve para que entienda Mejor a la chica Y parece que De alguna manera Estos sentimientos De compañerismo Son los que terminan Intensificando Los poderes Con relación al tiempo Que tiene Takemichi Tocar una paleta Que había comido Senju Nuestro protagonista Tiene una visión De la chica Completamente abatida Preguntándole Si cumplió su promesa Y aunque de momento No entendemos Qué demonios fue esto que vio Más adelante Va a ir a ver a Draken Y le va a pasar exactamente Lo mismo Justo al tocar El elevador de su cuarto Va a tener una visión Donde con la misma camisa Que lleva ahorita Va a estar lleno de sangre O bueno no No era sangre Era más bien Una lata de catsup Y ahí es cuando El sujeto lo entiende De alguna manera Está viendo el futuro cercano Lo que significa Que el deceso de Senju Está próximo a ocurrir Con Draken Sirve para que Takemichi Le explique un poquito De la situación Le comenta que en el futuro El único que es infeliz Es Mikey Le habla sobre los impulsos oscuros Y Draken le comenta Que él los ha visto Entiende a qué se refiere Simplemente no sabía Que iba a hacerse Un problema tan grande A partir de ahí Le dice que hubo un momento Donde él los lastimó Para alejarse por completo de ellos Así que confirma Que está haciendo lo correcto Al tratar de rescatarlo a la fuerza Pero en fin Como les decía Al principio de la review Esto ya no es pelea de pandilleros Esto ya está un poquito más turbio Aquí nos vamos a dar cuenta De que a pesar de que Senju es alguien bastante femenina Y bastante delicada Como lo demostró con Takemichi Pues resulta que Cuando es hora de trabajar Si a esto le podemos decir trabajar Pues también se va a comportar Como la líder que es Resulta que Brahman En palabras de Draken Está más cerca de ser Una organización Yakuza Que una pandilla Los sujetos literalmente Cobran por cuidar a gente Y manejan todo Un circuito de peleas underground Donde absolutamente Todos respetan a Senju Por lo que se da a entender Que es bastante fuerte Este panel es increíble Por cierto El chiste aquí es que Adelante de toda la gente Senju declara que El 14 de julio Brahman empezará la pelea En contra de Tokio Manji Y Roku Hara Tandai Al mismo tiempo Ya que ya es momento De inclinar la balanza De las tres deidades Sin embargo Parece que por ahí Hay un pequeño soplón Porque justo antes De que tengan esa batalla Campal Senju va a buscar Al buen Takemichi Para poder ir a la feria Porque estaban mero En el Tanabata Y aquí es donde Van a ser precisamente Promesas Si exactamente Ya saben para donde va La promesa de Takemichi Es derrotar a Maiki Mientras que la promesa De Senju Es proteger a Hanagaki Justamente aquí Es donde Takemichi Va a volver a tener Otra visión del futuro Y precisamente aquí Es donde va a cobrar Más sentido Entiende que la promesa Que le preguntó Si pudo cumplir Es la que acaba de hacer El ambiente empieza A enloquecerse por completo Y Noopy va a contarle A Draken Que escuchó De los Roku Hara Tandai Que van a intentar Atacar a los Brahman Antes de que pueda Ocurrir la pelea Y dicho y hecho Justo el único momento Cuando Senju Y Takemichi se separan Los Roku Hara Tandai Llegan a la feria Estaban a punto De echarse Al rubio oxigenado aquí Pero Senju Trata de proteger A Takemichi Takemichi trata de proteger A Senju Y no pasa Absolutamente nada Así es Parece que la bala No pegó en ningún lado Al parecer La simple intención De Takemichi Por querer defenderla a ella Si pudo cambiar El futuro cercano Además como un mismísimo Superhéroe Draken llega a detener La agresión La situación Es completamente controlada Entre los dos Llegan a la conclusión De que ya es momento De actuar Porque si no Van a terminar siendo emboscados Y la cosa no va a ser Nada más unos cuatro sujetos Van a ser seguramente Decenas o hasta centenares Takemichi le comenta también Que ahora puede ver el futuro Y gracias a la intervención De Draken Pudieron cambiarlo En esta ocasión Parece que todo está Yendo viento en popa Sin embargo Draken se desploma al suelo Resulta que los balazos De hace un momento No se perdieron Si no simplemente Dieron en otra persona El cielo Empieza a nublarse para él Takemichi hace todo lo posible Para ayudarlo a mantener La esperanza Pero parece que Draken Está bien Esta fue su decisión Obviamente está triste Porque quería ayudar a Mikey A dejar de cargar todo Estaba harto de verlo Desde la espalda Y solamente quería recuperarlo Para hacerle entender Que podían cargar las cosas juntos Pero sabe que ahora Solamente le queda Encargárselo a Takemichi Pueden estar de acuerdo o no De si esta decisión fue acertada Pero no podemos negar Que la ejecución Fue increíble Al menos en esta parte final Draken siendo completamente feliz Al darse cuenta Que es su recuerdo Como siempre lo supo Y va a ser de sus amigos Avisándole a Emma Que está por llegar Es un gran Gran final Para Draken Pero en fin Esto inevitablemente Va a hacer que el conflicto Explote aún más Resulta que ni siquiera Entre los Rokujara Tandai Esta decisión de dispararle A Draken Fue algo bien recibido Esto va a provocar Que Brahman Vayan directamente A destruir a Rokujara Tandai Pero pues Estos sujetos Ya están aquí Saben que es inevitable El enfrentamiento Pero saben quién También está acá El líder De la Kanto Manji Manji Rosano Está listo Para vengar a su amigo Pero bueno Eso ha sido todo Por parte de Tokyo Revengers El inicio del arco De las tres deidades Sentimientos encontrados Con lo de Draken La verdad No es que sea malo Simplemente me pareció Muy repentino Aunque entiendo Que esto es porque El señor quiere cambiar Por completo La dinámica En este último arco Que se ve un poquito Más seria la cosa Y pues nada Ya estamos a nada más Tres reviews De acabar esta serie Si todo sale correcto Y mi esperanza Por esta serie No ha terminado de caer Espero que se queden Hasta el final Con estas reviews Así que bueno Espero que nos acompañen Hasta el final De estas reviews Y pues nada Hasta ahí Le vamos a dejar El día de hoy Muchas gracias A los miembros del canal Por apoyarnos A continuar con el proyecto Espero que les haya gustado La review Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video